Los habitantes que residen en los barrios aledaños a la ribera del río Magdalena y al Caño Cardales están sufriendo las inclemencias de la ola invernal. Sus calles ya se encuentran inundadas y esta acumulación de aguas pone en riesgo el bienestar de la comunidad. Las inundaciones, por eso todas temporadas, definitivamente tiene efectos negativos para nuestra comunidad del barrio El Dorado y sobre todo para Cardales que en estos momentos vive una situación más delicada en cuanto a inundación. Los efectos negativos están relacionados con la salud y con la carencia de oportunidades laborales pues la mayoría de su gente viven de la economía informal. Por lo tanto, esto tiene unos efectos bastante negativos para estos sectores de la Comuna 1. Las recomendaciones para las familias para que estén pendientes de los niños y eviten el contagio de posibles enfermedades que se puedan presentar al estar en contacto con las aguas residuales que se desbordan del Caño Cardales. El llamado también es para los motociclistas, los ciclistas y conductores de vehículos para que tengan precaución al circular por estas vías. Sobre todo para la intervención en materia de salud y en estar muy atentos para la evacuación en determinados momentos de familias que tengamos que desplazarla a otros sectores porque estas familias se vean afectadas por el agua en sus viviendas. Los habitantes del sector hacen un llamado a las autoridades competentes para que mediante un trabajo articulado puedan ofrecer posibles soluciones a esta problemática. Que le pongan algo aquí, que vengan y miren a ver cómo solucionan esto cuando seque que vengan y rellenen esto, que alcen esto pero siempre todos los años eso no puede llover porque el río no está desbordado, no está el río no puede una llovizna porque enseguida se aniega esto salen las aguas de las alcantarillas. Aunque esta situación se ha tornado rutinaria en épocas de lluvias se recomienda estar alerta al aumento del caudal del río Magdalena y al crecimiento del Caño Cardales para evitar mayores afectaciones.